hola mis amigos de youtube hoy les voy a enseñar este es un tutorial de cómo hackear geometry dash este para geometry dash pero yo les voy a enseñar cómo hackear todo completo todo 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 niveles y eso y ven que si nos vamos a la play store está aquí yo ya lo tengo instalado pero con todo y cuando lo instalas cuando le instalas entonces no te dan nada de muñequitos los tienes que ganar pero yo te voy a enseñar a cómo hacer eso te vas a youtube y primero te tienes que suscribir aquí donde dice suscriptores o suscripción y donde diga suscribirte te tienes que suscribir y darle like ahora solo buscamos todos los iconos de geometry dash 2.0 y buscamos 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 y nos va a aparecer uno que dice de play for fun no es mi link es de play for fun nos vamos ahí el vídeo nos vamos a la descripción y nos va a aparecer que diga dog lawn y eso lo ponemos aceptar y le vas a dar el que dice en dog vlog y se te estará descargando y como ya lo tengo descargado te aparecerá aquí no te aparecerá sino que te vas a ir a tu menú te vas a ir a descargas y aquí y aquí que dice que es geometry dash pero esto no es geometry dash son los iconos ya ven que los he descargado muy muchas veces y pues ya lo instalas y te vas aquí te aparecen todos los iconos que yo por ejemplo tengo este puedes escoger este y yo ya he pasado estos el phone y eso bueno amigos esto es todo lo que les tengo que enseñar por hoy ojalá los encuentren en otro tutorial y adiós